Hola, estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar, su servidor Fernando Mesa, de los canales que son sus canales hermanos y amigos, Sociedad de Audiófilos Mexicanos y Audiofilia y Más, dos canales que han sido creados con la única finalidad de tener esa camaradería que los hispanoparlantes necesitamos para aprender, para preguntar, para discutir, para revisar, pero como siempre hemos dicho, sobre todo para interactuar, esa interacción social que ahora es más que nunca importante y no importa que estés al otro lado del Pacífico, del Atlántico, al norte o al sur, nos une la lengua hispana, también agradezco de que hay personas de la lengua italiana, de la lengua portuguesa que se unen con nosotros en este canal, lo cual estoy tremendamente agradecido. Quiero en esta ocasión tener la oportunidad de hacer la revisión de un preamplificador de bulbos. Por muchos años se ha creído y algunos lo han sostenido de que la combinación, preamplificación o etapa previa, como se le llama de bulbos o de válvulas, con un amplificador de estado sólido, es una combinación muy idónea para poder darle esa fuerza, esa claridad, ese color a un sistema de alto desempeño. Por eso hay muchas opciones en el mundo audiófilo de preamplificadores con válvulas, con bulbos, con tubos. Por eso en esta ocasión quisiera presentarles uno que es de una marca sólida, robusta, norteamericana, BTA, Balance Audio Technologies, que tú lo puedes encontrar en línea en las revistas Absolute Sound, Stereo File y siempre tiene excelentes reviews por la calidad como ellos hacen sus componentes. Me refiero al preamplificador BKA30, un aparato muy interesante que en este vídeo vamos a tratar de entrar un poquito en detalles de su operación, de sus características y de cada una de las funciones que tiene. Por eso te agradezco que me acompañes en este vídeo. Antes de iniciar con el desarrollo de este review quisiera hacer un anuncio muy importante y quisiera tratar de ser claro para que no haya confusión. En este momento estamos en el día domingo 14 de junio del 2020 y el día de ayer tuve un en vivo, un enlace en vivo en el canal de YouTube Audiofilia y más, que es el nuevo canal y les estaba comentando a los que estábamos conectados de que el próximo sábado 20 de junio del 2020 vamos a tener una tertulia, vamos a tener una reunión melómana, donde vamos a escoger 15 canciones para escuchar, para disfrutar, para criticar y la mecánica va a ser la siguiente. Desde este momento, en este vídeo, en este único vídeo y en el canal de Audiofilia y más. Es decir, si tú estás viendo este vídeo en el canal de Sociedad de Audiofilios Mexicanos, tienes que comentar en el de Audiofilia y más para que pueda funcionar. Déjame explicarte. En este vídeo, que va a estar en el canal Audiofilia y más también, tú tienes que comentar lo siguiente. Si tú quieres participar proponiendo una canción donde digas que el por qué estás proponiendo esa canción, cuáles son los detalles artísticos, los detalles audiófilos, los detalles quizá literarios o de interpretación, cuáles son las características de esa canción por la cual a ti te apasiona y tiene calidad audiófila. Tú tienes que dar tu argumentación y colocar el nombre de la canción. Muy bien, de todas esas propuestas que va a haber, vamos a escoger 15 y de esas 15 las vamos a escuchar el próximo sábado 20 de junio en un en vivo a las 10 de la noche, hora pacífico de Tijuana, Baja California, México. A esa hora, 10 de la noche, hora pacífico, Tijuana, Baja California, México. Vamos a hacer un enlace en vivo en el canal de YouTube Audiofilia y más, donde todos nos vamos a reunir. Vamos a escuchar esas 15 canciones y vamos a comentarlas. Qué nos gustó, qué no nos gustó y cuál fue la propuesta. Así que si tú quieres participar, no lo olvides. Entonces, comenta en este video, pero en el canal Audiofilia y más, sí, aquí porque lo vamos a colocar en los dos canales, Sociedad de Audiofilia Mexicanos y Audiofilia y más. Tienes que comentar en el Audiofilia y más y allí en el comentario pones, yo propongo esta canción y la propongo por esto, por esto, por esto. Tiene estos detalles, tiene esta mezcla, tiene esta profundidad, tiene este soundstage, tiene esta calidad vocal, tiene esta versatilidad, tiene esta propuesta innovadora. Lo que tú creas que es un argumento para que se escuche en un buen sistema de audio. Así que, por favor, no se los olvide poner su comentario y de todos los que haya, vamos a rifarlos y escoger 15 nada más. ¿Ok? No se olvide. Aquí tenemos el panel trasero. Hemos quitado la tapa para que usted pueda ver con más detenimiento tanto el exterior como el interior. En el panel trasero tenemos dos salidas, ¿sí? Una que son balanceadas, otra que son en RCA. Está el tape out y aquí tenemos cinco entradas, dos balanceadas en XLR, tres en RCA. Tenemos aquí la tierra. No tiene fono preamp. Sin embargo, aquí tú se lo puedes conectar. En la parte del frente está el stand-by o el power. Aquí la zona del control remoto. En este botón tú lo oprimes y entras a las funciones internas. Aquí tú cambias la fase. Aquí están las cinco diferentes entradas. Aquí tú lo puedes poner en mono o en estéreo. Y aquí tú lo pones mute o enmudeces el sonido. Está súper sólido. Si algo caracteriza a esta marca es que todo lo hace metálico, nada de plástico y se enorgullece de que ahora todo hace balanceado. Ya todos sus preamplificadores y amplificadores, todo es en XLR. Y estos son los intestinos. Aquí podemos ver la forma como está diseñado los capacitores, los filtros, los bulbos. De una manera muy limpia, muy discreta, muy bien hecha, que es algo que caracteriza a la marca BTA. Tiene seis bulbos. Es el tipo de bulbos 69-22 que lo puedes encontrar en diferentes marcas. Obviamente las marcas Muller, Silvania, Softec, Goliath, son muy especiales y son a Thermonix, por ejemplo, le dan un color, una firma sónica muy particular. Es una de las ventajas de tener un preamplificador de válvulas, amigos, que dependiendo la marca de válvulas o de bulbos o de tubos que tú tengas, cambia la coloración posiblemente. Los medios pueden ser mucho más ricos, los bajos más profundos, los altos mucho más musicales. Cada marca, y dijimos la Muller, el Softec, Goliath, tiene un color muy especial. Así que, se lo recomendamos tremendamente. Este es el famoso Embatt BK30. Tiene un control remoto también metálico, fuerte, sólido. Cuando salió este preamplificador, no lo vendían con el control remoto. Este era opcional por 500 dólares. ¿Sí? Por 500 dólares te vendían el control remoto por separado, porque todo tú lo puedes aquí manejar en el panel frontal. Pero este es el control remoto original y es toda una maravilla este aparato. Antes de proceder, antes de proceder a escuchar el sistema donde una de las piezas centrales es el preamplificador, el famoso Embatt BK30, vamos a mencionar cuál es la cadena de audio para que usted esté más o menos enterado. La fuente va a ser este CD Player, que es un Marantz, es el famoso Marantz SA-11-S2. Vamos a pasarlo, aunque tiene un buen DAC, lo vamos a pasar a través del DAC del MyTech, el Brooklyn, y de allí va a ir por cables balanceados, va a ir al preamplificador. Del preamplificador, la salida va a ir a estos dos amplificadores monoblocks, que son unos BK140. Así que la salida izquierda sale hacia este, la salida derecha va hacia este, y como son amplificadores monofónicos, cada uno lleva una señal a las bocinas, que son las Sonus Fabers Liuto. Así que esa es la cadena de audio, y vamos a escuchar una pieza musical de nuestro amigo Abraham Isaac, que es un amigo de aquí de Tijuana, saxofonista muy bueno, con música inspiracional. Es la cadena de audio que vamos a escuchar. Tijuana, saxofonista muy bueno, con música inspiracional. Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos una experiencia previa. Lo que puedo decir con respecto a este amplificador en específico. Lo que más me gustó es la forma sólida, bien construida, hecho todo en Estados Unidos. Me gustó mucho de que tiene dos entradas, dos entradas balanceadas, que de paso los nuevos preamplificadores de esta marca únicamente traen entradas balanceadas en XLR. Esta trae dos y las demás son en RCA. Tiene también la salida balanceada, lo cual es muy importante. No me gustó que no trae phono pream, porque por el mismo precio, que es alrededor de 3 mil dólares lo que cuesta nuevo este preamplificador, en Audio Research puedes encontrar también opciones del mismo precio con preamplificación de phono. Sin embargo, se le puede colocar como algo extra. Me gustó el sonido rico, el sonido fuerte, el sonido gordo que tiene. Es muy interesante la forma, no tanto puedo decir como modifica, porque a los audiófilos no nos gusta esta palabra modificar, pero la forma como presenta el audio, sobre todo en algunas frecuencias medias, con un poco más rico en la textura, lo que le hace un poquito más gordo, menos descolorido, lo que le llamamos a los vocales. Entonces, cuando tú vas a escuchar algo en vocal en este preamplificador, se escucha con una buena textura, se escuchan las frecuencias ricas, no son metálicas. Por eso, generalmente nos gusta la preamplificación de bulbos o de válvulas. Es una opción que creo que es razonable. En este momento, en el mercado usado, puedes encontrarlo en $1,800, $2,000 dólares, un preamplificador como este nuevo cuesta entre $3,000 y $3,500 dólares, porque tiene un control remoto muy sólido, muy práctico. Y puedes hacer varias modificaciones en este control remoto. Bueno, vamos entonces a dejarlos y a saludarles y agradecerles por el tiempo que pasaron aquí con nosotros. Muchas gracias y no olviden el anuncio que hicimos del próximo 20 de junio, la reunión melómana, donde vamos a escuchar 15 canciones juntos en vivo para aprender. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo amigos.